Por acá, Ali en la cocina, hola, voy a preparar un dulce en pasta de cajuil o marañón. Para el dulce de coajil voy a utilizar cajuiles, aquí tengo algunos que ya están hasta pelados, vainilla, azúcar y una pizca de sal. También canela. Para empezar a preparar el dulce de cajuil en pasta, voy a agregar un poco de agua para lavarlos y espremirlos bien para sacarle un poco la acidez. Ya exprimido, lo paso a una licuadora pues los voy a triturar. Y para eso le agrego un poco de agua y trituro. Ya licuado, lo coloco en un recipiente donde voy a poner en cocción. Acá agrego la canela. Esta canela es en polvo. Para también agregarle el azúcar. A dos libras de cajuil se le agrega una taza y media de azúcar. O más bien azúcar a gusto. Muevo para que se integren los ingredientes. Seguidamente le voy a colocar una pizca de sal. Recuerde que a los dulces se le agrega una pizca de sal para acentuar el dulzol. Muevo para integrar los ingredientes y tapo con el fuego un poco más de medio. Ya la preparación lleva una hora y media en cocción. Ya se ha secado bastante y está cogiendo un color más oscuro. Ahora muevo y muevo para que no se pegue. El fuego está menos de medio. Este dulce de cajuil está bastante seco. Ahora le voy a colocar la vainilla. Pues en este tiempo se la voy a colocar para mover y que se integre alrededor de una cucharada de vainilla. Ya a este dulce le falta poco. Le voy a subir un poco más el fuego para que ya termine de secar. Miren cómo va la preparación. El dulce de cajuil en pasta. Lo voy moviendo porque según está secando se va pegando un poco y al moverlo esto le va dando este color. Porque se va despegando la parte más oscura. Ya miren cómo se puede despegar. Ya cuando la preparación está así que tú le haces este movimiento y ya queda vacío, ya está lista para retirarla del fuego. Miren cómo ya está la preparación. Miren cómo ya se despega del fondo. Miren su color y su contextura. Ya está lista para retirarla del fuego y poner en un envase. Ahora la preparación la voy a colocar en este envase para morguearla. Aquí le voy a dar la forma para que quede una pasta cuadradita. Acá ya le doy la forma. Ya el dulce de cajuil en pasta está listo. Solo es asunto de dejar enfriar para luego disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!